¿Qué es el equipo de Dominicana? Tenemos reacción, muchos fallos en bloqueo, en recepción y sobre todo que al equipo le faltaba vida. Nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar el doble, muchísimo más, porque el equipo no está como esperábamos. Gracias. Mencionaste que el equipo Borratos parecía no tener vida. ¿Cómo puede mejorar un equipo? ¿Qué es lo que se puede hacer para mejorar ese aspecto, el ánimo, que es una de las cosas más importantes? Bueno, eso depende de cada una. Como vimos que el resultado estaba muy mal, el marcador estaba muy lejos, pues nos desanimamos y no había nadie que empuje el equipo. Ese es el problema, es porque el marcador estaba muy lejos y nos desanimamos. Pero esperemos que mañana sea un partido mejor, que podamos dar un mejor espectáculo, porque creo que la gente se ha ido un poco decepcionada.